... Manuel Elkin Patarroyo dirige la fundación del Instituto de Inmunología de Colombia y es un placer recibirle en el Congreso IPAP 18. Manuel Patarroyo, bienvenido a Salamanca. Gracias Elena, y me siento muy honrado y muy contento de estar acá. Como te decía, ahorita en broma, llevo desde... Y es en serio, desde 1974 viniendo acá a la Universidad de Salamanca y para mí ha sido un honor muy representativo el venir a este congreso fantásticamente organizado dentro de la celebración de los 800 años de la Universidad de Salamanca, organizado increíblemente por la Facultad de Farmacia, sin lugar a dudas, y su director Antonio Muro, con quien tenemos desde hace unos 20 o 25 años una relación estupenda. De trabajo conjunto. De manera que para mí es un gusto estar acá en estos 800 años de la Universidad de Salamanca. Pues bienvenido. Vamos a entrar en materia, si le parece, señor Patarroyo, porque dentro de los nombres que han pasado, que están pasando por el Congreso, han salido titulares realmente importantes. El señor Philip Sharp, el premio Nobel Philip Sharp, y Mariano García Blanco, coincidían hablando en torno al movimiento antivacunas, lo calificaban como de muy peligroso, y ese ha sido uno de los titulares principales que ha dado de sí el Congreso. ¿Usted comparte esa opinión? Sin lugar a dudas, es que pienso que es de lo más absurdo que hay, ya ir en contra de las vacunas. Las vacunas usualmente están hechas para prevenir el desarrollo, y esa es la función, el desarrollo de las enfermedades. Pero hoy en día no es solamente contra las enfermedades infecciosas. Un gran amigo mío que se llama Harald Surhausen, que fue premio Nobel en el año 2008, y descubridor del virus del papiloma que causa el cáncer de cervix, ya tiene una lista de cerca del 40% de los cánceres que son inducidos por virus, bacterias o parásitos. Y como se pueden producir vacunas contra ellos, obviamente que va a poder producirse en un 40% del total de los cánceres. Ojo, es una cifra fantástica, va a poder producirse vacunas contra ellos. Y llegar a tener un movimiento de esta índole, y si me disculpan, lo digo con toda la fuerza, irresponsable de decir que las vacunas son peligrosas, hombre, eso es exponer a la gente, bueno, a las enfermedades infecciosas, a los cánceres también. Y acuérdense que también las vacunas pueden utilizarse para reacciones alérgicas, y hoy en día también se están utilizando para enfermedades autoinmunes. Por favor, esa falta de, ¿qué le digo yo?, de lógica, de seriedad, de seriedad científica, es algo que definitivamente es muy preocupante. Y estoy de acuerdo con lo que dice Mariano, lo que dice ese gigante de la medicina, de la ciencia realmente, que es Philip Sharp. Entonces, ¿calificaría los movimientos antivacunas de una moda, de una convicción, de una tendencia? De una irresponsabilidad, perdone que lo diga, y así de duro, ¿eh?, así, irresponsabilidad. A estos colectivos yo no sé si les falta información o la que tienen no es de calidad, ¿qué es lo que les falta? Las dos, ¿ya?, les falta información y fuera de eso la que tienen es de poca calidad científica. Es decir, esto debe soportarse y apoyarse en, a ver, se logró eliminar la viruela con las vacunas, y fuera de eso está a punto de eliminarse el polio con las vacunas. También, varicela y sarampión, la cantidad no solamente de muertos que ha habido a lo largo de la historia por consecuencia de estas enfermedades, sino de enfermos también. Imagínense, Elena, ya llegar y decir, hombre, que por circunstancias que muchas veces son aleatorias y consecuencia de la característica genética de esas personas que llegan a desarrollar algunos efectos secundarios, pues, hombre, se van a cargar las vacunas, eso no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna lógica. Y eso es lo bueno, por ejemplo, de este evento, ya, organizado, como le dije ahoritica, por la Facultad de Farmacia, particularmente por Antonio Muro, dentro de un contexto de los 800 años de la universidad, y que fuera de eso, también, trae expertos científicos de 23 países por lo menos, hombre, aquí sí se discuten seriamente las cosas. En lugar de andar en los medios, me perdonen los medios, se los ruego que me disculpen, ya, simple y llanamente dándole cabida a noticias de este estilo que no tienen mayor lógica. Podría uno también agudir en un momento determinado, sí, que XY circunstancias, XY sustancias capaz de curar el cáncer. Muchas veces, cerca de él, uno en mil de los cánceres se curan solos. Entonces, ¿qué puede decir uno ahí? De la misma manera, uno puede llegar y decir, mire, por probabilidad hay tal cantidad de gente que llegue a desarrollar eventos secundarios como consecuencia de características genéticas que aún no tenemos totalmente definidas. Entonces, uno no puede arguir que es que las vacunas están induciendo eso. Por favor, hay que ponerle seriedad a las cosas. La charla que va a impartir en el Congreso lleva por título Las nuevas vacunas. Señor Patarroyo, ¿cuáles son los principios que deben regir esos desarrollos de cara a las nuevas vacunas? Elena, mire, nosotros llevamos 40 años, 40, un grupo de 80 a 100 científicos de dedicación exclusiva. Allá no hay nada distinto que sea el desarrollo de vacunas. El objetivo nuestro ha sido siempre encontrar un método lógico, racional, para desarrollar cualquier vacuna utilizando la química, la química orgánica, utilizando la física, que nos conduce a las matemáticas. Porque una vez usted conoce la estructura tridimensional de las moléculas que va a usar como la vacuna, puede decir, tienen tal volumen, tienen tales ángulos de torsión, tienen tal carga, tienen tal distancia, y eso lo convierte usted en matemáticas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es brindando la posibilidad de desarrollar nuevas vacunas sin entrar en todo ese campo experimental que nosotros duramos 40 años. No, nada. Hoy en día, quien quiera que siga las fórmulas matemáticas, químicas y físicas a las cuales le hemos dedicado toda una vida podrá desarrollar tuberculosis. Y como me dijo Harald Surhausen, para cáncer también, de manera que malaria, hepatitis, leishmania, lo que quiera, de manera que el asunto es ese, basados, como le decía antes, en la química, la física y las matemáticas. El cambio climático va a traer malaria, dengue, virus emergentes, sin vacunas estamos indefensos. ¿Y la investigación en las nuevas vacunas van en ese sentido? Sí, claro, claro, Elena. Es que a mí lo que en esencia ha sido el proyecto de vida nuestro del Instituto de Inmunología de Colombia, dentro del cual están, como te decía, cerca de 100 científicos a lo largo de 40 años, y uno de ellos, el hijo mío, Manuel Alfonso, que lleva dedicado, ya tiene 200 publicaciones mundiales dentro de ese contexto. Es que esa metodología sirva para el zika, para el ébola, para, ¿qué le digo yo?, para la malaria, para la tuberculosis, para todo. Es una metodología, Elena, método. Es eso. Usted descubrió la vacuna contra la malaria, ¿cuándo estará lista la nueva? Eso es trampa. ¿Cuándo la van a presentar? Ya, a ver, ya, eso ya está. Sí, ya, a Dios gracias, puedo decir que ya está, gracias al trabajo que se ha adelantado ya en el Instituto. Quiero contarles, entre otras cosas, el Instituto tiene tres turnos. ¿Y sabías? ¿No? Sí, exacto. Tres turnos. Tres turnos, es decir, cada ocho horas hay uno reemplazando al otro, las 24, full time. A ver, siendo generoso, les doy los domingos, ¿no? Hablo en serio, es decir, ya, pero ese es el grado de dedicación que tiene nuestro Instituto detrás de esta idea. Estamos ya con una vacuna que tiene un porcentaje cercano al 100%, dos veces. Me explico en la siguiente forma. Cuando la mosquita pica e introduce el parásito de la malaria, lo introduce en forma de larvita y esa va hasta el hígado. En el hígado se reproduce 30.000 veces cada larvita a los ocho días y sale ya con una forma distinta que es como una perita que es la que va a infectar los glóbulos rojos. Entonces, hay dos sitios donde uno puede matar el parásito, en la forma de larvita que va al hígado o en la forma de perita que va al glóbulo rojo. Entonces, ambas están, la una al 90% y la otra cerca del 100%. De manera que tenemos, a ver, diría yo que como buen colombiano dos niveles de defensa, sí, ya, de protección, ¿ya? Y eso es lo que vamos a entregar. De ser posible a fin de este año o comienzos del año entrante. Tanto así que vamos a comenzar a hacer vacunaciones de las clínicas, ensayos clínicos en Ghana, simultáneamente en Colombia. Y con Antonio Muro estamos preparando territorios en Senegal, sí, en Cabo Verde, iba a decir, y también en Angola. De manera que el asunto es simultáneo en Colombia y es para allá para donde vamos. Esa es una buena noticia para ti. Es una noticia extraordinaria. Extraordinaria, sí. A Dios gracias. Y va, como una moto todo eso. Usted ha contado que el día que descubrió la vacuna para la malaria le temblaron las piernas y quiso morirse. ¿Y usted qué cree? Y sintió un pánico terrible. Yo no sé si ese pánico sigue estando presente en la vida de Patarroyo. No, ya no, porque es que lo que... A ver, la pura verdad es que había tomado un bote ahí en la mitad del Amazonas. No pude, de la angustia no pude. Y entonces uno de mis colaboradores iba a conducir, no una lanchita pequeñita, y yo iba en la proa realmente, y eran como las diez y media de la noche en la mitad del Amazonas. Y mi colaborador dice que fue por esquivar un tronco. Yo pienso que era debido al ron que tenía en la cabeza del pánico tan bárbaro que tenía. Porque vi venir lo que realmente aconteció a lo largo de estos 30 años. La responsabilidad de hacer vacunaciones en seres humanos, lo cual, pues es decir, si a uno se le muere un mono, pues dice pobre mono, o maldito mono, cualquiera de las dos, ¿sí? Pero a un humano no puede permitir usted que le aparezca una petequia, que le aparezca nada. Era la angustia, vi también la preocupación de las críticas que se venían, de los intereses socioeconómicos. Hay que vacunar, Elena, a 3.650 millones de personas contra la malaria. Como mínimo dos veces o tres veces. Ya la vacuna la llevamos en dos dosis. De manera, pues, de que multiplique 3.650, le da 7.300 millones de dosis. Venda la dólar. Esos son intereses económicos, políticos, obviamente, sociales, ni se diga por el bienestar que usted le está proporcionando a la gente. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? A mí no me interesa entrar a competir económicamente, y tú con Carlos Slim o con Bill Gates. Si yo produjese los 7.000 millones de dólares, bueno, sería un pobre millonario, pues, es comparado con los otros, ¿sí? ¿Ya? De manera que no tiene sentido eso. Poder tampoco, no nos interesa, pero sí el bienestar de la gente. Eso sí, me obsesiona, así, totalmente, y es lo que me ha vuelto desde siempre insomne. ¿Ah, sí? Claro, yo no duermo sino cuatro horas. Yo tengo dos días en un día. Caray. Bueno, por eso puedo producir, ¿vale? Si es así de sencillo. Dentro de los problemas que le produjo el descubrimiento de la vacuna contra la malaria, bueno, pues trajo como consecuencia las amenazas de muerte por esos grupos que le acusaron de tráfico ilegal de monos. Es que es de lo más absurdo. El tema se resolvió. Sí, sí, es de lo más absurdo. Es decir, nunca jamás de muerte los monos, porque no los dejamos nunca jamás, ni siquiera que sufran. Tan pronto como le aparece a un monito de estos, un parásito en la sangre, inmediatamente nosotros lo tratamos. Estoy hablando de uno. No dejamos que la enfermedad se desarrolle, sino que uno solo es suficiente. Tratamos los animalitos, los mantenemos en excelentes condiciones, muchas veces se liberan con un peso mayor del que llegaron, y se les libera de acuerdo a lo que nosotros mismos solicitamos, en el mismo sitio donde se capturaron, porque los indígenas hoy en día tienen su GPS, entonces lo capturan en este sitio, en aquel árbol, y el árbol donde tiene que ir tiene que estar máximo a 100 metros donde lo libramos. Eso por otra parte. Y fuera de eso vamos siempre con las autoridades ambientales de Colombia, es decir, con el equivalente de la National Wildlife Foundation, que ya se llama Corpo Amazonía, con la Sociedad Protectora de Animales, vamos también con los individuos de la Policía Ambiental y los liberamos. Entonces, la acusación más absurda es que es de tráfico ilegal en un sitio en donde si usted cruza la calle, cruza la calle, punto así, una calle cualquiera, está en Brasil, se llama Tabatinga, y como esto es público, lo que usted lo va a hacer, el que quiera cuestionar lo que lo cuestione, cruza la calle y está en Tabatinga, cruza la orilla del río que ahí tiene escasamente 400 metros, y está en Perú, la acusación es de tráfico ilegal. Entonces, imagínese usted, estos animales caminan por noche 17 kilómetros, y los sitios de donde dicen que yo los estoy capturando ilegalmente tiene 320 metros, es de lo más absurdo que hay, pero le pusieron cuidado, hicieron una denuncia y aparecieron 110 amenazas de muerte. Yo fui a la fiscalía de mi país, puse la demanda, y al investigar me dijeron, doctor, mire, no son 110, son solo 5, le dije, sí, pero con una es suficiente, para mí una es suficiente. Pero hay una frase muy buena suya para afrontar este tipo de circunstancias, dice, como las cometas, cuanto más me bajan, más arriba me levanto. Está bien, exactitud, ¿no? Si entre más resistencia tenga, acuérdate, las cometas, entre más resistencia tienen, más de para arriba van. Señor Patarroyo, ha sido un placer charlar con usted en el marco del Congreso de Innovación Farmacéutica, IPAP 18. Para mí, realmente, un gusto el estar acá, invitado en los 800 años de esta universidad, para, y felicitar tanto a Toño por haber traído a ese monstruo que es Philip Sharp, a mi gusto, Elena, se lo digo, me hubiera gustado traer más premios Nobel, esta universidad se merece todo lo que sea, ¿sí? Pero yo hubiese traído unos 10. Todo se andará. Obvio, es decir, en literatura, aquí tienen humanidades, aquí tienen paz también, aquí tienen, ¿qué le digo yo?, economía, y, hombre, hay que abonarle a Toño, Antonio Muro, el hecho que trajo al único premio Nobel que fue Philip Sharp, pero a mi gusto, yo me traigo todo un abanico de premios Nobel, porque esta universidad se lo merece. Gracias. Gracias a usted, muy amable. Gracias.